Hola a todos ustedes soy Tsubasa El día de hoy voy a denominar kanji en el nombre mexicano El nombre de hoy es Jesús Les voy a presentar un ejemplo de kanji de Jesús 2 Je Sus Este kanji significa soldado Este kanji significa adelantar, marchar y avanzar ¿Qué se parece el kanji de Jesús? Si les gusta este video por favor dale me gusta Y déjenme en comentarios Y no olviden suscribirse a mi canal de Youtube ¡Hasta mañana!